Adelante, por favor, has pedido la palabra y después inmediatamente el señor Antón, y por favor, podré hablar con el senador que tengo mucho tiempo. No, es que quería contestar al señor Gil. Cuando dos millones de españoles salieron de migrantes a Europa, en aquella época también tenía que haber violencia porque no había puestos de trabajo. No, perdón. Usted ha cogido el trabajo con las hojas. No, no, perdón. Lo que creo que vamos a hablar es que quería, con arreglo a todas las conversaciones que ha habido hoy, quería preguntar al señor comisario. Es importante que la violencia haya disminuido, pero también es una realidad que hay una comisión en el senado que la está, que están estudiando. Quiere decir que la violencia existe. ¿O no existe? Sí, 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 sí. Pero a niveles muy bajos. Pero existe y es preocupante. Como ciudadano me preocupa, primero, estas personas, ir como han ido a los estadios, creo que es denigrante. Van como borregos. Se sentirían muy mal. Pero, perdón, no quiero el aplauso. ¿También creéis que no habéis hecho méritos para ir en esa forma? Pregunto. En absoluto. Ustedes los presidentes... En absoluto, porque nosotros vamos a apoyar a nuestro equipo. Nada más. Un segundo, un segundo. Ha dicho que hay una comisión en el senado estudiando la violencia. Todos los a la vez no lo han dicho. No es cierto. Hubo una comisión que yo presidí de 1988 a 1990. Las medidas que esa comisión elaboró han pasado a la ley del deporte. La aplicación de esa ley está consiguiendo que haya menor violencia, especialmente dentro de los estadios. Señor Bayona, ¿colaboraron todos con ustedes cuando hicieron esos estudios? Hombre, yo creo que hubo una amplia colaboración. Quizá los mayores problemas fueron con los presidentes de los clubes, y aquí hay dos de ellos, pero fueron pequeños en conjunto. Vamos a ver, vamos a ver si yo puedo hablar con usted un poquito sin interrupciones, por favor. Me gustaría saber si, en el caso del chaval de Barcelona, si tuvo que morir ese chaval de 13 años para que se cumpliera la ley. Desgraciadamente sí. Yo hice unas declaraciones muy duras ese mismo día. Habíamos prohibido la presencia de bengalas dentro de los estadios. Los organizadores del espectáculo, es decir, los clubes, se negaron a cumplir la ley. Los gobernadores no sancionaban esa presencia de bengalas y tuvo que morir un chaval para que se pusiera en práctica la ley que habíamos elaborado. ¿Por qué cree usted que los ultras utilizan símbolos fascistas, nazis? Bueno, lo han dicho ellos. A mí me parece, y esto es lo más importante, yo creo, para mí, de esta noche, de este programa, cuando nosotros comenzamos a estudiar este fenómeno, había símbolos nazis, pero era como algo ritual. Es decir, era como un acompañamiento, era como algo, como decía uno de los dirigentes del Frente Atlético, que podía ser interpretado de diferentes maneras. Era una forma de pertenecer a un grupo y a unos símbolos y a unos colores. Creo que en este momento, en España, estamos en la situación en que se puede dar el salto de grupos juveniles, organizados, de hinchas del fútbol, a grupos que nada tienen que ver con el fútbol, que nada tienen que ver con el fútbol, que son específicamente racistas, directamente políticos, y cuando se va por ese camino, se termina con guerras de religión, con guerras de exclusión, con genocidio, con limpieza étnica, y está muy cerquita de nosotros, dentro de esa Europa blanca, que decían, hay guerras étnicas y de limpieza. Estamos en España, y hay apelo a la responsabilidad de quienes tenemos algo que ver en el asunto, en ese límite. Y yo pediría a los presidentes de los clubes que no estén a la defensiva, que no se defiendan de ningún ataque. Del 88, 89 a hoy, han colaborado mucho, han avanzado mucho, están haciendo un gran trabajo. Pasen a la ofensiva. Pasen a la ofensiva e impidan que los esquinas nazis se infiltren en sus grupos. No, 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 no. Yo lo que quiero es que todo el mundo tenga derecho a hablar, es una cosa, ustedes han tenido el suyo. En este momento estoy hablando con el señor Bayona. Derecho réplica después. Sí, exacto, vamos por orden. Entonces, ¿usted cree que están adiestrados en algún modo por grupos de extrema derecha? Yo lo que digo es que un grupo potencialmente, un grupo juvenil, con una vitalidad inmensa, con una pasión, con unas ganas de divertirse hasta el placer y la excitación de la violencia, como se ha visto Si ahí penetran dirigentes con técnicas de violencia y con ideología y se hacen con el control de ese grupo, ese grupo es muy peligroso para la sociedad ¿Qué siente usted, por ejemplo, cuando escucha o lee, perdón por esto que voy a decir, sé que hay mucha gente que puede sentirse mal con lo que yo voy a decir, pero hay que ponerlo encima de la mesa ¿Qué siente, senador, cuando lee o escucha Jódete Lucrecia? Refiriéndose, por supuesto, a la dominicana que fue asesinada en Aravaca, ¿qué siente? Bueno, yo creo que lo primero es una rabia, es decir, como todo hombre, como toda persona humana, rabia, rabia de que haya gente de nuestra propia especie que sea tan subnormal, yo creo, que sea incapaz de entender que los españoles, por ejemplo, somos hijos de árabes, de judíos y de multitud de emigraciones ¿No le importa en vez de subnormal decir tan inculto o tan algo? Ignorante Exacto, gracias Pero subnormal, gracias a Dios, yo pienso que la normalidad sigue estando por encima de esos límites ¿Puedes hacer una pregunta? Sí, adelante Yo le diría, senador, querido senador, que aunque yo no esté de acuerdo con las conclusiones a las que llegaron ustedes, que yo también hice un trabajo para mí importante, por lo menos dentro de mis limitaciones Si usted como político ha pensado alguna vez, y todos los políticos, si son también los que tienen mucha responsabilidad en todo el fenómeno que estamos comprobando, porque ustedes hacen más demagogia que tomar medidas efectivas Punto uno, y segundo, y segundo Adelante, 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 señor Gil, cada uno tienen ustedes derecho, hay tiempo para todo ¿Puedo contestar una o una chica? No, muy brevemente a esta, es decir, yo creo que cada uno en la sociedad debe cumplir la tarea que le tiene encomendada Yo en un momento determinado analicé la violencia, propuse unas medidas, esas medidas están en la ley y afortunadamente se están cumpliendo en gran medida ¿Ha leído usted algún parrafito mínimo que diga, señor Bayona? Yo no he hecho aquí demagogia sobre el despido libre, ni he hecho campaña política Eso no es demagogia, eso es una realidad que ustedes los socialistas no se han atrevido a adoptarla Pero no hablemos de política ahora, yo lo que le estoy diciendo a usted es que no he leído todavía en las conclusiones Que se diga algo concreto, decir, ¿por qué nacen estos grupos? ¿Quién son estos grupos? ¿Por qué se genera esa violencia? ¿Y por qué en los estadios? ¿Qué es lo más grave? ¿Por qué en los estadios? Vamos a ver, antes que nada, hay uno de vosotros que ha pedido la palabra, se está hablando de vosotros, pero creo que hay derecho a que la tomes, adelante Yo quería preguntarle al señor Antón, ya que el Comité de Antevolencia dice que actúa ante toda España igual, ¿no? ¿Por qué en el País Vasco no quitan entonces las pancartas de ETA y a nosotros nos quitan las espásticas? Oye, perdona, esto no tiene que ver con lo que estamos discutiendo Bueno, es una pregunta que yo quería hacerle directamente al señor Antón Es que el señor Mendoza ha pedido la réplica, un segundo nada más, yo te doy así después todos los tiempos Bueno, ustedes en este caso vamos a dar la palabra, porque le ha pedido ya hace mucho rato el comisario Antón y a continuación el señor Mendoza y a continuación tú que me habías pedido la palabra también antes, adelante Bueno, yo voy a contestar un poquito lo que hizo el señor Mendoza, que lo ha planteado muy sutilmente es bastante sabio al plantear las cosas, es muy sutil y entonces cuando ha planteado, yo he ido a los textos suyos, a lo que ha dicho él en el Senado él cuando compareció en el año 88, igual que el señor Gil, digo que las causas o los factores de violencia del deporte él dijo como primera causa es, digamos, la ausencia de cultura en la sociedad los jóvenes son incultos, eso lo dijo él y está ahí en los textos está en los textos, y lo puedo traer y presentarlo aquí como tal texto eso está claro, y está registrado en la comisión y en el boletín oficial del Senado y luego además, como segunda cuestión, que en relación a la actitud de él respecto a los grupos subversivos de Ultrasur, decía que era un grupo de gamberros, no lo digo yo, él lo dijo, y él está ahí y luego hay una actitud también muy interesante del señor Mendoza que respecto, por ejemplo, a un tema que es el voluntariado, que ha sido una cosa muy exitosa en la Olimpiada él manifestaba que estaba en contra del voluntariado y a él se pegó un poco la actitud del presidente de Atlético de Bilbao porque decía que eso podía ser una actividad parapolicial fuera de este tema, el señor Gil cuando compareció en el Senado, que me molestaba en leerlo, y lo tengo y además lo puedo presentar como documento aquí, que lo tengo, el trabajo aquí en la maleta Yo recuerdo bien No, pero yo lo tengo como documento aquí registrado y lo puedo presentar aquí ahora mismo cuando él presentó el trabajo como causa o factor de la violencia del deporte él habló de competencia, un aspecto muy importante, yo lo conozco al señor Gil de otras diatribas y también habló de corrupción, y luego además se aplicó un término muy interesante que se llama terrorismo deportivo, él lo aplicó de esa palabra, y medios de comunicación o sea, él utilizó esta, medios de comunicación Entonces, ese es un aspecto muy importante Segunda cosa que quiero plantear también es que es curioso que nosotros en la Comisión Nacional de la violencia del deporte está la Liga Profesional de Fútbol es decir, que está por encima de ellos, de estos dos señores Conmigo está el señor Samper ahí, todos los miércoles ahí, sancionando a todos los clubs de la Liga Profesional de ellos y de la Federación Española de Fútbol y es igual que yo, digamos, acorde con lo que decimos y cuando sancionamos a él, que le hemos sancionado al Real Madrid, al señor Mendoza varias veces, el señor Samper también lo ha sancionado es decir, la Liga Profesional de Fútbol lo ha sancionado a él y además curiosamente hay que decir que la Liga Profesional de Fútbol no, me refiero que el señor Samper no, no, al señor Mendoza no, por favor, yo al club, al Real Madrid porque no ha cumplido la calidad del deporte, dice lo que sí está claro es que... pero ahora mismo, o sea, quiero decir que está ahí y entonces lo que sí está claro es que la Liga Profesional de Fútbol que asocia a todos ellos el único premio y el primer premio que han concedido y que me desmientan ellos es a la Policía Española y curiosamente el primer premio y el único premio que ha concedido el Consejo de Europa y España la Federación Española al Juego Olimpio ha sido la Policía Española con lo cual también, ahí está el tema es decir, la Liga Profesional de Fútbol y la Federación Española al Juego Olimpio y luego, digamos, contestando un poco al tema de, lo que ha dicho de Bilbao y de la sociedad, tema de ETA y esas cosas decirle... la pancarta de Pora ETA el tema de Bilbao mire usted, en Bilbao, desde que la Comisión Nacional son 34 jornadas, que llevamos realizando martes a martes no le hemos metido ningún paquete porque así consta oficialmente por una pancarta violenta al Bilbao no le hemos metido, le hemos metido por consumo e ingesta de alcohol pero por pancartas no ha habido no tenemos que meter y en el Real Sociedad y esto hay que decirlo bien clarito y estamos jugando al Juego Olimpio la Real Sociedad, el año pasado, no yo el Comité Nacional del Juego Olimpio le ha dado el Premio Nacional del Juego Olimpio a los espectadores del Real Sociedad y ha habido un partido donde se ha puesto la pancarta ETA no Gora ETA eh, cuidado eh ETA no ha sido espectador del Real Sociedad no ha sido la Peña Mújica eh, cuidado eh hay que hacer una precisión cuidado, cuidado es perdón no mentir no, en tu momento no, cuidado y entonces nosotros estamos en procesos de nivel de información tanto la Liga Profesional tiene mucho interés en saber un poco cómo está este tema estamos haciendo una información muy seria porque el club de fútbol Real Sociedad cumple lo que la ley del deporte le exige tenía vigilantes jurados tenía guardas jurados de seguridad es decir, cumplen como el señor Mendoza y el señor Gil y en consecuencia si dos asquerosos, por decir la palabra o lo que fuera saltan por ahí en 50.000 personas y sacan eso evidentemente al club no se le puede estacionar pero no obstante lo estamos estudiando y así queda dicho suficiente explicación y no digo más un momento y no digo más los que no pueden hablar por favor, no intervienen los que pueden hablar bueno, yo en serio que le quise decir también que por qué no quitan esa pancarta y nos quitan a nosotros las nuestras es lo que yo le he querido decir y usted no me ha respondido cualquier persona de sentido común puede entenderlo yo creo que que si no le contesto pero por qué no la quitan porque son socialistas no, no, no cualquier persona de sentido común lo puede entender y si usted no lo entiende lo siento y no digo más bueno, pues explíquelo explíquelo ¿por qué con sentido común? explíquelo pues mira, yo no tengo sentido común me lo puedes explicar sobre todo si no le puede hacer usted el favor de no hablar porque no tiene derecho a hablar o le echo del estudio en este mismo instante ¿correcto? correcto el señor Mendoza creo que está suficiente usted no quiere seguir con su explicación hay una cuestión muy importante que lo quería decir como estudioso del tema y se lo digo a estos dos señores que son los buques insignias junto con el señor Núñez el señor Gil Gil tiene no, aparte de tener tiene unos 3.000 a 5.000 muchachos en el frente atlético el señor Mendoza tenía en el año 88 700 y ahora tiene unos 1.500 los buquesos Núñez tiene unos 700 lo que sí está claro es que estos grupos que nacen en los años 80 han madurado ya no son bebés no son niños me explico hasta ahora o hasta hace poquito los dominaban los controlaban y como todo proceso de maduración y socialización estos niños estos jóvenes esta masa empiezan a independizarse de estos padres y ahora seguramente dentro de poco no los podrán dominar eso tenga tengamos apologistas promotores de la apología este es el tema el tema es serio ahora tiene la palabra tiene la palabra tiene la palabra perdón el señor Gil tiene la palabra el señor Mendoza a mí iba a contestar por réplicas al senador Bayona pero no tengo más remedio de contestarle al comisario Antón a mí también me parece muy sutil el comisario Antón me ha dado mucha pena su intervención de verdad pero por motivos muy claros usted me ha sacado de contesto todas mis frases yo en el año 88 en el Senado dije que había un problema de cultura en la violencia verbal y la puede haber no que mis ultras fueran incultos ni los otros ni los otros lo dije así y así está y usted quiere ver que nosotros lo diga y lo vemos y luego me da mucha pena también todo lo que dicen ustedes sacándolo fuera de la realidad estamos siempre buscando una cabeza de turco aquí los presidentes usted ha venido a decir muy hábilmente que cuando yo llegué al Madrid más o menos aunque llevo más tiempo año 85 había 700 ultras y ahora usted los ha contado y hay 1500 con lo cual quiere decir que gracias al apoyo de los presidentes de los clubes que somos los causantes de este fenómeno ha aumentado la violencia señor Antón no le quiero no quiero generar ningún tipo de discusión no me interesa estoy más en contra de la violencia que usted porque yo no llevo un arma nunca para nada ni por profesión ni por no profesión por lo tanto nada nada que decir los presidentes no estamos en la defensiva senador Bayona son ustedes los que nos acusan continuamente no ustedes siempre hay que buscar un responsable nosotros tenemos la culpa de todo si entra una bengala en el campo como entró en el campo del español usted cree que el presidente del español tiene alguna culpa usted cree honradamente sinceramente moralmente que un pobre hombre que bastante tiene con su equipo con sus aficionados con el presupuesto del club y con mil cosas cree usted que un marinero como venía o de una agencia marítima que la puede llevar a escondida en cualquier sitio y que no se puede detectar en absoluto una bengala y que no sabía manejarla que era la segunda vez que iba a un partido de fútbol y tenía 30 años está claro usted cree que es un responsable ese hombre hay que defender un poco también a mis colegas en el campo del Bernabéu no ha habido ninguna violencia en los últimos cuatro años no se quema una bandera de nadie señor Mendoza yo creo que quiero contestar porque he dicho antes que concretamente usted su club y el señor Gil también y otros presidentes desde que existió la comisión del senado a hoy han prestado una colaboración que entonces no prestaban han mejorado mucho y están haciendo cumplir no solamente cumpliendo sino haciendo cumplir medidas que en aquellos momentos era casi imposible que entendieran que eran necesarias por tanto mi agradecimiento y creo sinceramente mi felicitación por esa colaboración por eso le digo que no esté a la defensiva que pase a la ofensiva que todos juntos yo le dejo hablar yo le dejo hablar que todos juntos tenemos que erradicar aquellos aspectos más perjudiciales para la sociedad y desgraciadamente es así es decir cuando uno acepta la responsabilidad de dirigir una organización acepta la responsabilidad es decir ¿quién es el responsable de los desórdenes públicos de una manifestación de mineros si hay desórdenes públicos? el que la ha convocado es decir ¿quién es el responsable de lo que sucede en un teatro o en un circo si no cumple las medidas o la ley? el organizador del espectáculo el organizador del espectáculo es el responsable de lo que sucede dentro hoy afortunadamente dentro suceden menos cosas enhorabuena querido senador mire es la cosa más sencilla después de usted señor Gil nuestros 39 que están aquí ladrando que quieren hablar pero Mercedes mira cuando se poli violencia violencia bueno me perdon oye sabéis que os quiero con todo mi corazón y aunque diga ladrando os oigo que estáis bueno es igual me han entendido cuando se politiza un caso y lo sé por experiencia la razón ya no vale ojo te estoy hablando muy claro ojo al dato como dice María García cuando se politiza un caso y como se politiza en un espectáculo público cuando aparece la bengala lo otro lo otro ya no se interesa quien ha sido quien no ha sido hay que calmar a las fieras hay que calmar al tema principal que es la repercusión pública entonces yo le voy a decir una cosa hoy me ha creado un complejo mayor que el que tenía querido senador yo soy ahora un promotor del apologismo de la subversión entonces me considero promotor de espectáculos violentos vamos a sacar el carnet mañana señor Gil sea serio sea serio perdón con el decreto que hay sea serio señor Bayona que el tema me ha hecho pensar una preocupación que yo como presidente de la sociedad anónima me tengo que decir me tengo que buscar una coraza para quitarme de presidente de la sociedad anónima al ético de Madrid porque aquí en cuanto sople el aire en un sentido o en otro los políticos me van a cargar el muerto a mí y yo voy otra vez a Carabanchel y no quiero no hay ningún decreto no se ha publicado ningún decreto ¿dónde nos hace responsable? perdón perdón por favor no hable a la vez yo no le he dicho subversivo y en tercer lugar si usted deja el Atlético de Madrid será por otras razones uy vamos a ver usted es socialista se va por la rama por favor ni le he dicho que me haya llamado subversivo le he dicho que yo he sacado la conclusión de ser apologista de la subversión de la subversión ¿por qué? es una conclusión mía señor lo que le digo a usted que si se lee usted el decreto famoso que le estoy repitiendo no existe ese decreto sí señor dice que los presidentes de los clubs somos responsables a todos los efectos de todo lo que se pueda producir en el estadio que tenemos como propiedad ¿me puedes aclarar cuál es el decreto? se refiere a un borrador que la comisión contra la violencia está elaborando con la liga profesional pero todavía no existe vamos a ver el proyecto de decreto vamos a hablar pero a cabeza de turco nosotros y yo no juego a ese juego pero señor Gil si no existe el decreto vamos a hablar con propiedad de momento es un borrador pero es un borrador que lo van a sacar pero usted tiene usted sabe usted sabe que hay que hablar con precisión y mientras ese decreto no exista está todavía siendo elaborado lo vemos bueno pero de momento no podemos hablar por hablar y usted sabe que eso es importante